Entonces vuelve un asunto que todavía no creo que hayan procesado los partidos, sin embargo le reconozco a Eduardo Rivera su alta competitividad, lo dijo mi presidente de partido, sin embargo como lo dijo también Alito ayer, el PRI pondrá en la mesa los nombres de hombres y mujeres y en su momento en los acuerdos que existan con el Partido de Acción Nacional y el PRD se determinará, eso aún no se ha determinado, sin embargo no dejamos de reconocer que Lalo Rivera sería un candidato incluso ganador.